hola que tal soy pancho y siempre me esperan los dos segundos para poder es decir mi nombre bueno vamos a la partida de una vez y empezamos maldición del xl lágrimas normales daño un poco bueno minecrafter de ítem activo ponemos un barril de dinamita y volvemos a presionar lo explotamos el ítem pasivo basculitis es cuando derrotemos un enemigo van a soltar lágrimas puede ser bueno pero a la vez de repente te puede confundir las lágrimas no sabes si vienen de un enemigo o tuyas pero aparte de eso es bueno ahí como se ve con el simple hecho de derrotar a una araña derrotó a las dos chicas las dos arañas pequeñas que salta el anillo de papá es bueno solo ocupa una llave vamos a ver por lo general los de estos pisos xl son un poco malos porque lo que en realidad te quitan es un trato con el chamuco pero sinceramente para hacer el primer nivel está bien vamos a avanzar un poco más rápido yo pienso que lo más importante es de cuando te quitan el trato con el chamuco porque pues son dos pisos en uno los ítems de presión está bueno depresión es un familiar esa nube va a dejar esos charcos que si pasa un enemigo por ellos les va a hacer daño y aparte tiene probabilidad de que salga un as de luz que como si fuera crack de sky cuando está dañando un enemigo aquí voy a aprovechar minecrafter porque igual vamos a recibir una carga para abrir ese no tenemos baratija así que el swallow penny está bien aquí a lo mejor está el cuarto super secreto bien y como se fijan el anillo de papá hace que si se me acercan mucho los enemigos los congela aunque no sé si indefinidamente parece que sí un corazón negro muy bien lo tomamos la píldora nos quitó velocidad pero con a también funciona no me imagino que de repente no siempre funcionen jefes vamos a poner aquí minecrafter muy bien yo pienso que ahorita nos conviene ir a la tienda tenemos 10 centavos a mister dolly lágrimas y tres corazones uno de ellos fue un corazón de alma ahorita nos conviene tratar de conseguir más corazones ahorita estando así podemos tomar mínimo un trato no podríamos tomar dos porque eso nos costaría a todos los corazones y nos moriríamos así que hay que tratar de conseguir un poco más aquí los tan buenos de una vez los cork hace aquí se nota lo que hace el corcho perdido se fijan los charcos que suelta de presión son normales se puede decir pero en cuanto agarramos los cork a diferencia va a estar mejor bien no se ve ninguna piedra marcada puedo regresar acá podemos ir a ay es que también tenemos la máquina para cambiar el item el item de arriba bien aquí nomás voy a agarrar este incel a ver si nos da un corazón de alma y si monforce hubiera estado bueno pero es lo malo de poner una bomba lo puede cambiar dos veces a veces se detiene la primera un corazón de hueso es esta interesante aguas que ya casi lo pierdo voy a usar aquí voy a ver este cofre más bombas si una bomba por una llave esta bueno led pencil es muy bueno pero puede ser avaricioso y voy a ver si consigo algo más spider baby navi ah hubiera tomado navi bueno fast bombs nos va a dar 5 bombas y podemos poner bombas inmediatamente una tras otra es es una de esas cosas que ya al principio me ay caray ya va a empezar a capturar muy bien ya la cambié de puerto a ver si no vuelve a ser lo mismo y no sé si ya lo estaba haciendo desde antes no es porque puse a escuchar que el audio se cortaba pero bueno widow se pone bombas si la traen a muy bien es speedball velocidad y velocidad de disparo vamos a ver el trato con el chamuco y brother bobby bien no es que brother bobby sea hay que hay un mal familiar es un familiar decente pero creo que podemos conseguir algo mejor en el siguiente trato así que hay que conservar el hp bien no creí que fuera a estar el cuarto secreto pero vamos aquí si se ve lo fuerte que es de presión y más con los corp aquí no creo que esté si está vamos a tronar aquí más probabilidad del trato con los ángeles son el chamuco y otra moneda excelente y esto si está mucho mejor gopis pa uno de tres para gopi y guilpi mmm igual me llevo minecrafter vamos a aprovechar esta bomba porque la abra y no la abrió bien ahorita de haber sabido que que nos podíamos transportar con el chamuco ni hubiera hecho de aumentar la probabilidad porque sinceramente la ocupamos fallar pero no tenemos corazones rojos o para hacerlo aquí se ve como de depresión está ayuda mucho mmm battery baby digo charge baby está bien esta carta temperance una bomba por el cofre y la bomba se me hace bien stapler excelente daño que hace que solo disparemos de un ojo del izquierdo ya encontramos aquí el jefe así que y corazones lo malo que no tenemos por los contenedores aunque si conseguimos una aquí en el jefe vamos a a poder sacar mucho dinero con temperance abrete ese estado y el trato muy bien no nos interesa tenemos el contenedor que decían voy a poner temperance lo hubiera puesto afuera y ahí le agarre el corazón antes de tiempo y por qué digo afuera más que nada porque gimpy tiene probabilidad de soltar un corazón de alma bueno no soltó porque se está como si le hubiera disparado debe tardar bueno y si gimpy hubiera soltado aquí un corazón de alma en este cuarto todos los corazones que aparezcan aquí van a ser corazones rojos así que no nos ayudaría mucho pero pasimos hasta 24 centavos empezamos bien muy bien ay cuántos corazones tenía 5 de alma y un contenedor creo ay caray no sé qué bueno quiero fan excelente píldoras ahorita no creo que tenemos buenas estadísticas como para tener una probabilidad de que nos quite aquí vamos a hacerlo 1 2 1 2 que debería de ser el corazón rojo vamos a destruir a battery bomb más probabilidad con el chamuco bien centavo dorado nos dio hasta 40 centavos muy bien híjole aquí estas mosquitas de fuego los como se llaman ay no me acuerdo como se llaman ah no ahí trata de siempre estarse moviendo para que no te den ahí lo malo fue que no me movía por lo mismo de las torretas bueno no las torretas las cabezas que te disparan lágrimas pero no creo que voy a estar aquí así está aquí ten cuidado porque como tenemos los contact que bloquean los disparos si bloqueamos uno de esos que explota igual van a explotar ah bueno si es lo que digo ahí de repente se pierde en realidad para donde se van las lágrimas que son de los enemigos eso no eso fue la explosión aquí nos hay que tener cuidado con estos porque sé que si avientan lágrimas hacia los lados así que solo moverme aunque también las podría bloquear ¿verdad? bien cuarto super secreto no vamos a buscar nuestra puertos del item y aquí estás muy bien todos nos faltan la tienda y no había ese nido ni siquiera estaba bueno pues y grit según yo por quererme acercar mucho al nido y si me golpeó ahora no estoy seguro de cuánto hp tenga entonces estoy seguro que tengo un corazón de rojo pero de ahí en más no sé cuántos corazones de alma pueda tener palen nos va a dar un trato con el chamuco hay que esperar que se quiera dividir plantamos la bomba y no sé por qué trono antes de tiempo bueno no importa tenemos la sombra de judas vamos a ver si de casualidad estamos a a un corazón si se abre la trampa de jefes no entonces estamos mínimo a dos corazones muy bien aunque se perdió demasiado hp en este nivel pero bueno y bueno a pesar de tuvimos el nivel xl pero creo que vamos con buen ritmo en tres corazones bueno dos corazones y medio de alma sinceramente hay aquí hay una piedra marcada sinceramente no sé por qué este cuando pongo minecrafter a veces explota solo o se ve como si lo hubiera disparado con una lágrima es ahí como se vio de que se congelaron todos los enemigos fue por charge baby ese tiene la probabilidad de hacer eso este nos puede dar píldoras o cartas yo pienso que si vale la pena lovers otra lovers y hangman nos convierte en grid y obtenemos dinero de los enemigos que matemos si es que podemos matarlos bien aunque obviamente ahí como se vio si los mata a depresión depresión este no nos da dinero ahora hay que sacarle provecho a este aunque igual nos va a tocar el grid otra vez pero mínimo tenemos una pura tienda asegurada esto o la del siguiente nivel porque una vez que te sale grid y super grid ya no te puede volver a aparecer en las tiendas entonces se puede decir que de los que son 6 niveles 6 niveles que te puede aparecer una tienda 4 de ellos los tienes asegurados igual te pueden tocar los 6 pero bueno creo que creo que si me expliqué otro corazón que no nos sirve aquí no debo de gastar mucho dinero en la tienda puede haber algo bueno y hp excelente ahorita sinceramente lo que nos falta es algún buen efecto de lágrima incluso lágrimas perforantes serían muy buenas con dos contact eh una llave por una carta en press nos puede ayudar con el jefe y ahí se ve que bueno ya según medio daño lo que decía de gimpy nos dio el corazón de alma también ocupamos un poco más de lágrimas aquí como se ve lo malo de los contact es como se puede decir este cuando estás contra un enemigo que te avienta disparos casi nunca le andas atinando porque siempre los disparos te bloquean muy bien el corazón de alma vamos a ver que es esto ya fuimos a no nos falta el cuarto del item placebo no creo que placebo ahorita nos ayude aunque sinceramente tenemos buena hp si nos toca el trato con el chamuco si yo creo que no va a haber problema en comprar digo en obtener un trato aunque igual puedo llevarme el cupón el cupón nos daría un trato gratis aunque igual está la posibilidad de que nos de tengo que hacer esta habitación si se preguntan por qué porque a último momento vi que hay una piedra marcada esta mera y un corazón de agua bien vamos a ver si encontramos este dichoso cuarto del item agua me atoré parálisis aquí me da era y se vio como se me de activo el minecrafter pero bueno no se ve ninguna piedra marcada y no debo de perder tanto gracias minecrafter pero aguas por get minado 2 enorak mega no se murió ayer se murió bien si tuvimos un trato donde estás está hasta acá arriba y crampus bueno qué bueno que no compré cupón y porque estaba en ese cuadrito resulta que la bomba no le hizo nada pero bueno mínimo dándose el trozo de carbón eso es todo bien ahora hay que moverle lo malo que siento que el daño y lágrimas que tenemos ahí pensé que se iba a mover no nos va a dejar ahí creo que no vamos a alcanzar vos aunque igual repetir este nivel y fuimos al lado equivocado aún así repetir este este nivel no estaría mal podemos sacar otra tienda y otro corto del item y al igual como otro trato no no lo tenemos garantizado el trato pero es una pequeña posibilidad bueno vos rush yo digo que ya no aunque en el siguiente cuarto esté mamá que obviamente no va a estar aquí aún así no en 30 segundos no alcanzamos a derrotarla menos con este daño muchas píldoras esta suerte no blanca azul yo pienso que acabando el nivel bien yo pienso que acabando el nivel estaría bien tomar las píldoras pero por el momento vamos a derrotar a mamá igual podemos con el forget me now podemos tomar la polaroid y la negativa las cuales las dos nos van a ayudar mucho cofre rojo corazón de alma muy bien si me puedo llevar este de mientras carta del tonto bueno ya no ya no ocupo el bisturí y ahí está la carta del tonto el cráneo marcado pero bueno ahorita el cuarto del item obtuvimos de molligan este también nos va a ayudar mucho porque por cada disparo tiene una probabilidad de uno entre ocho de que cada disparo te dé una mosca y pues es daño extra y también aquí está el cuarto secreto aquí a la izquierda no me hagan caso aquí si así tiene que estar el cuarto super secreto ya me puse nervioso veamos ya fuimos a la tienda cuarto del item podría nomás para salir por las píldoras aunque para serle sincero tengo cierta duda porque no hace falta que sea una que nos baje lágrimas pero vamos a ver qué tal mamá roja bueno yo pienso que de todas es la mejor que nos pudo haber tocado y no sé por qué me golpeó cuando todavía no baja el pie pero bueno y por qué mamá roja es la mejor porque en sí sí es peligrosa tiende a ser mucho los pisotones pero por depresión depresión sigo diciéndole en inglés y depresión nos va a ayudar mucho a comparación si fuera mamá azul que hace que aparezcan muchos enemigos la negativa para empezar por ese daño extra de cates muy bueno aquí sinceramente no quisiera duality porque ya tener dos de tres para gopi es mejor los tratos con el chamoco pero igual vamos a perder ese hp así que hacemos esto igual si pensaran de que ya me lo hubiera transformado en judas oscuro este igual lo quiero mantener como un colchón de seguridad azul azul es salud fugió rango y nos bajó velocidad de disparo muy bien acá no creo que vaya a haber algo bueno el cuarto maldito yo pienso que bueno no nos costó nada más hp y nos bajó velocidad de disparo un baúl y hp si combinó tendría hasta acá y ahora vamos a a repetir muy bien y me alcanzo a dar al último tenemos buen de corazón a rojos vamos a ver si nos da algo a la primera ay caray disculpen a e a a a e a a ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Si nos entramos al cuarto maldito... ...moriremos... ...no creo... ...podemos entrar con... ...la píldora... ...porque igual estamos a uno de Gopi... ...sí... ...nos conviene... ...tratar de... ...entrar... ...el cuarto maldito... ...ahí es... ...lo malo de Oculus Rift... ...hace como... ...me trabé... ...como hace que se muevan los enemigos... ...que se deslicen... ...pero bueno... ...eh... ...aunque aquí también podemos usarlo a nuestro beneficio... ...hay una piedra marcada... ...eh... ...más dinero... ...vemos este aquí... ...ah... ...suerte... ...y... ...lágrimas... ...eso... ...aquí hay que tener cuidado... ...porque estos picos siempre se mueven de forma rara... ...muy bien... ...bien... ...ah... ...mise Fred... ...no vamos a batallar... ...aquí hay que... ...quedarnos a buena distancia... ...para aprovechar al máximo... ...el trozo de carbón... ...y... ...ya tenemos máximo de lágrimas... ...muy bien... ...no conseguimos... ...trato con el chamu... ...no... ...no hay problema... ...m... 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 ...podemos ver si... ...nos sale algún cofre... ...aunque lo dudo mucho... ...para teletransportarnos con el chamu... ...o... ...todo esto... ...no... ...y este nivel se nota... ...como que... ...todavía le falta... ...buen cacho... ...em... ...na... ...mejor vámonos... ...voy a tardar más en... ...ah bueno... ...no más voy a hacer este cuarto grande... ...sí... ...no hay nada más... ...bueno... ...hay una... ...hay una máquina de... ...de fortuna... ...hacemos 46 centavos... ...yo pienso que sí... ...vamos a darle... ...33... ...yo digo... ...33... ...40... ...un corazón... ...m... 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 ...ah... ...ahí voy... ...que bien... ...dos cartas... ...un corazón... ...igual... ...podríamos hacer de... ...m... Con esos corazones ir al cuarto maldito Ya me dio otro corazón Y si le adelantaron a los 3.40 Otra vez le fallé Un corazón eterno es interesante Ahorita lo que voy a hacer es Yo pienso que voy a perder una vida ¿Por qué quiero convertirme en Judas Oscuro? Y Gopi se activó primero Eso significa que entonces La sombra de Judas se va a activar hasta el final Bueno Eh, Judgment 1, 2, 3, 4, 5, 6 Missing Page, muy bien Otro Judgment Empress en reversa Y la luna Vamos a ver donde es el cuarto secreto Eh, curarnos Uno de salud Y menos de suerte Ahora si nos llevamos Empress en reversa Eh, ya pienso que ya Suficiente Vamos a ver Mejor vámonos al siguiente nivel Mínimo en este nivel Maximizamos nuestras lágrimas Y Eh, ya me doy por bien servido Esta es una piedra marcada No Eh, vamos a ver rápido el baúl Maldición del desconocido Teníamos Tres Corazones Con el Corazón eterno Bien, me sigo llevando Empress en reversa Eh, lo bueno Conseguimos una bomba dorada Que Aunque si hemos estado ocupando Son bombas Y no nos dan Eh, cuarto maldito Eh, yo pienso que si Bueno, pero vamos a ver Si me da una píldora Que evite que nos hagamos daño Eh, velocidad Muy bien No, esta Gopi Esta va a ser Lo No, podemos ir a Eh Dark chest No se llama No es Sheol Este Te voy No, te voy Ahorita es donde está Delirium Bueno, el cofre oscuro Donde está El Telam Eh, otros cuatro Tratos con el Chamuco Y podemos garantizar Gopi 25 centavos Eh, un corazón de alma Este es un Mímico Aquí le ponemos Una bomba Pin Y no le alcanzo a dar Pero ahí se vio el Efecto de Depresión Lo que decía que Si iba a haber Un as de luz Como si hubiéramos Usado Crack Tsk Es raro Que pase Pero Cuando pasa Es bueno Bien Aquí sinceramente Yo pienso que Lo que nos Interesaría Ahorita Sería el Cuarto Supersecreto Esperar Que haya Un Keeper Allá Adentro Para Tronarlo Y Conseguir un poco Más de Probabilidad Aunque Bueno Iba a decir Va a ser difícil Saber dónde está El cuarto Supersecreto Pero Tenemos bombas Infinitas Deberíamos De poderla Encontrar Sin problemas Muy bien En esta Habitación Debe De sí o sí Estar El sol Aquí Estás Un judgment Lo cual Es mejor A 17.5 Nos lo aumentó Ya tenemos 85 Ah Me voy a Ver el sol Ok Todo por decir No hay que chocar Con la popo roja De arriba Pero Me respalde Bien Me llevo Tempres Por si nos toque El trato Porque nos va a dar Tres corazones Rojos Y los podemos Aprovechar Para el trato Aquí también Ocula Rift Va a ser bueno Nos quita Muchas Lágrimas Power Peel Y Tenemos Agob Genial Ahora El sol Nos va a mostrar El Mapa completo Pero también Como tenemos Maldición de la oscuridad La va a quitar Ah Una píldora Vamos a ver Que es Más velocidad Ya estamos Al límite Ahí no hay nada Entonces Bueno Y después ¿Cuál fue el último Daño? Ah El que obtuvimos Con Mr. Fred Bueno También obtuvimos Ahorita Bloody Lost No Si Bloody Lost No ¿Cómo se llama? Si No Si Si Bloody Lost Creo Ya me Confundí Este Nos va Cada vez que Recibamos daño Vamos a Recibir Daño Por lo que Por lo que Dure El nivel Vamos a ver Este cuarto Maldito No hay No hay nada Aguas con esas Moscas De Brimstone Muy bien Este cuarto Delgado No tiene nada Bueno No hay nada No hay nada Imagínense Bueno Iba Iba a decir No sé No sé Por qué Se Sentí Como que Se Resbaló De más Isaac Pero bueno Eh Si no Tuviéramos Bueno Que Digo Si nos hubiéramos Transformado En Judas Oscuro Tendríamos Un Excelente Daño Pero Yo pensé Que si iba a ser La siguiente vez Que nos Muriéramos Pensaba Que iba a ser La primera Que se activara Pero al parecer Gopi Siempre tiene Prioridad Lo cual Yo podría Haber asegurado Que Se activaban Por orden En el que Conseguías Las vidas Pero al parecer No Aunque también Ahorita En esta partida Sinceramente Una gran ayuda Fue Depresión Es así Nos ayudó Con unos Enemigos Si no Siento que Si hubiéramos Batallado Un poco Más Igual Ahorita Ya Tenemos Tantas Cosas Que Eh Ahí no Que es Casi Imposible Que perdamos Si me alcanzo A dar O explotó Una bomba Digo Un De este Lich De esos Que explotan Eh Ya ni sé Eh Maldición Del perdido Muy bien Tamocles No nos sirve El ojo De Gopi Eh Eh Donde el ojo De Gopi Muy bien Tenemos Uno de HP Para Llegar hasta Lamp Aunque igual Eh Vamos a tener La vida De la sombra De Judas A revivir Como él Vamos a tener Que dos corazones Negros Y va a ser Suficiente Como para Poder Verser A Lamp Al igual Como Aunque estemos En el cuarto Oscuro Siempre le digo El cofre Oscuro Pero bueno Aunque estemos En el cuarto Oscuro Eh Igual Tenemos la Polaroid Así que nos va a Servir Pero El libro De las sombras Es mucho mejor Aquí Sinceramente Cuando cae Y se ven Esos Como picos De Piedras No le tengo Confianza Eh Fuimos Directamente Y me morí Bien Igual No voy a usar La carga Estos En realidad No deberían De darnos Problemas ¿Verdad? Pero bueno Vamos a ver Si lo puedo Derrotar Con uno Solo De HP Ocularif Obviamente Nos va a ayudar Demasiado Hay que aprovechar Bueno A round 2 Todo porque Pensé Que No pensé Que fuera Hacer El disparo De Brinson Pensé Que Iba A disparar Lágrimas Y Bueno Les puedo jurar Que apreté El botón Al parecer No lo suficientemente Rápido Pero Sí Ya no debería De darnos Problemas Espero Bien Y 45 minutos Y Siento que Fuimos un poco Rápido Pero Creo que En No En Depth 2 Pues donde Nos fuimos un poco Más lento Pero bueno Ahí está Se puede decir que Ahorita Esta es la racha Más larga Que he tenido Hasta el momento De 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 los videos Verdad Siempre Memoria A los 5 Espero un día Superar esa racha De 44 Y cuántas muertes Según llevo En este archivo 1108 muertes Y 1123 Muertes De mamá Eh Muy bien Muy interesante Digo Pero sinceramente La estrella Fue Depresión Digo Que Con ese Tinket Se hizo muy bueno Pero bien Pues hasta aquí el video Nos vemos y Que tengan un Excelente día Hasta Luego